Hola que tal mis amigos mi nombre es Tere del Jardín Suculento de Tere los invito a que se suscriban a mi canal, que me apoyen estoy empezando a grabar videos, espero que sea de su agrado vean que cielo tan espectacular tenemos hoy aquí, espero que les agrade el video hoy voy a mostrarles como es que tengo las rosas de desierto como las podo y en que época vamos a verlo, acompáñenme acá tengo mis plantas que ya preparé vean, esta la podé hace como un mes más o menos, y como ya se encuentra regalándome estos retoñitos vean esta era una planta ya grande pero ya no me estaba gustando porque estaba muy no, no me estaba gustando estaba muy, es esta era esta que tenía entonces yo quise cortarla para dejarla como bonsai entonces así se encuentra este Gaudix yo se lo fui sacando poco a poco este era un esqueje que me regalaron a mi hace mucho tiempo una vecina me regaló un esqueje de de esta rosa de desierto y si, y ya se hizo así cada vez que yo la trasplantaba le iba sacando el Gaudix esto poco a poco y vean como ya quedó que preciosa quedó que preciosa quedó entonces esta vez que la corté me animé porque se miran muy bonitas así ahorita les voy a mostrar la otra que corté hace como tres meses la corté en en julio es esta esta es la que corté en julio esta también estaba muy pequeña o sea la no estaba tan bonita y no no me gustaba mucho solamente tenía dos dos este bracitos y si me regalaba flores pero no me gustaba tanto vean como se puso en que la corté esto fue para julio y miren yo me fui de vacaciones y cuando regresé vean como la encontré obviamente estaban más pequeñas estas sus sus esquejes sus bracitos no sé como se le llama pero vean como está esta es de color de color este blanco sencillo para para hacer la poda amigos tienes que hacerla en época de de mucho sol porque si la haces en época de lluvia lo que pueda pasar es que se te pueda podrir y si la haces tienes que tener mucho cuidado de de resguardarla de que no se te moje y por ejemplo aquí tengo esta esta era su bracito esta planta muy muy delgadito se mira ese era el bracito eran dos el otro se me pudrió entonces este es el resultado este se va a ver hermosa cuando ya cuando ya me eche florecitas ahorita no tiene ninguna me está dando flores acá tengo otro otro ejemplo como es que yo cuando las puedo te regalan más 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 este bracitos como como más ramificado se vuelve vean a mí esta planta me la regalaron también un esquejito me dieron este y vean como ya quedó lo que estoy viendo que cuando llueve cuando hay mucha lluvia empiezan las plagas por eso hay que tener mucho cuidado hasta esta rosa de desierto les da las plagas también entonces ahí está que podé yo ya le ya le tengo un esquejito que ya ya me vive y vean esta esta también yo la podé para la misma fecha de en julio y vean como se encuentra parece que aquí ya me va a regalar unas florecitas que bonito esta ya necesita un trasplante de maceta y de tierra porque ya tiene mucho tiempo que la tengo acá esta es otra planta que es otra es color rojo igual una vecina me regaló un esqueje y vean como está a esta yo también ya le corté ya le hice una poda y vean como es que está le salieron muchos bracitos aquí es donde yo la corté si se alcanza a ver este es rojo del normal casi repollados no tengo este es el único repollado que tengo en en rosado esta es rosada pero sencilla de flor sencilla y la otra es blanca la que las que la que le mostré entonces vean amigos como es que queda esta no es de semilla porque porque las de semilla son las que quedan así gorditos sus gaudex su raíz pues se vuelve así esta yo nada más yo se la fui exponiendo poco a poco poco a poco tengo otra que ahorita se las voy a mostrar también tengo de semilla que linda se ve imagínense cuando eche flor se va a ver muy bonita aquí les voy a mostrar esta esta es de semilla esta a mi me regalaron unas semillas igual y las sembré y vean como esta aquí esta el ejemplo cuando le vas exponiendo este este gaudex este esta semana la plantea acá porque estaba en otra maceta y donde se mira como mas amarilloso allí hasta aquí estaba entonces fui exponiéndosela le fui exponiéndola el gaudex para que vaya quedando así mas mas elegante son varias que tengo allá allá abajo tengo otra aquí estamos en la parte de arriba en la terraza esa es otra también que es de semilla vean que bonitas que están es de flor sencilla ah pues aquí les comento que aquí les da muchísimo sol reciben mucho sol de la mañana hasta como a la una de la tarde más o menos reciben sol así se encuentran hoy no no están florecidas por ejemplo acá si está haciendo mucho calor si riego tres veces por semana estos días ha estado lloviendo entonces yo no he regado aunque ven que hay mucho sol ahorita si ya ya merecen agua porque ya está la tierra está seca estas plantitas como su nombre lo dice la rosa de desierto es es este aguantan demasiado aguantan mucho la sequía entonces también se le conoce como adenium obeso vean esta esta es otra planta que tengo es la aquí yo he hecho de todo le he hecho unos injertos que he practicado no soy experta como les digo yo nada más he ensayado con estas para ver si es que funciona igual mirando por internet como es que se hace aquí si me funcionó vean aquí yo hice esto pero vean que curioso que le salieron acá dos y esto este yo le metí el rojo el rojo que les mostré la corté y le puse acá este ya tiene un buen tiempo y para cuando podé las otras yo le quise hacer otro injerto a este acá le pegué el blanco pero ya cuando vine de vacaciones yo muy emocionada la quité y aún le faltaba le faltaban ya unas dos semanas más o menos que quedara bien y se abrió entonces hace unos días le quité porque un pedacito nada más la sostenía y miren esto que este bracito que va a regalar esta flor este es de flor sencilla pero es muy bonita también a esta ya le super urge un trasplante un cambio de tierra porque ya tiene mucho tiempo con esta tierra esta necesita ese cambio para sacarle este gaudex que les digo esta raíz esta bola para que se vea más más bonita pero que vean estas plantitas las tengo que quitar las tengo que sacar de acá estas plantas como se ven bien bonitas con ellas pero si me da lástima porque tengo que quitarlas voy a esperar un tiempito más pero si les super urge ya el cambio porque ya la tierra ya está muy vieja para que no se nos ponga muy bonita así es mis amigos espero que les guste este video y que lo compartan que me apoyen y que me comprendan porque pues estoy empezando y déjenme un mensajito ahí pues ahorita somos muy poquitos apóyenme viendo los videos y que lo compartan mi nombre es Tere y nos vemos en un próximo video